Además, es bueno que usted sepa que Jesús Peña, el alegado hermano del narcotraficante Vanilejo, conocido como Buche, ya está en manos del Ministerio Público, donde deberá responder sobre los alegatos emitidos el pasado martes. Peña había asegurado, recordemos, que los dos policías que acompañaban al coronel Daniel Ramos Álvarez son los responsables de su asesinato y además dijo que el punto de drogas de su hermano era el mejor de la zona. En este país, porque si uno no va a hablar libre de lo que está pasando en este país, estamos feos, cierran toda la prensa, mira ellos, quítate un favor, y habla. Tú habías dicho que te estaban solicitando para ser investigado, no para detenerte. ¿Qué tiene que decirnos de esto? Yo les pido que la prensa tome cuenta porque este país es libre de uno expresarse de lo que está pasando. Bueno, yo simple y llanamente expresé todo lo que vi en la noticia, que se comentaba, Huito Guerrero decía todo, yo me lo grabé y comenté todo. Más adelante, nuestro compañero Rodney Heredia nos abundará sobre este tema.